La empresa que le da el servicio de seguridad privada al Instituto Cultural de León, SECTEXIS es su nombre, no cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Parece grave en un prestador de servicios del gobierno. Es uno de los principales requisitos de que dispone la ley aplicable para el control de la seguridad privada en Guanajuato. O sea, cómo se va a confiar en el personal de una empresa que no tiene prestaciones mínimas de ley, que puede ir y venir, que puede tener una alta rotación la empresa en su nómina. Bueno, desde 2015 el Instituto Cultural de León ha contratado por asignación directa, como informamos ayer, a esta empresa de seguridad privada que no cumple con una documentación para operar de manera formal. Esto no fue obstáculo para que se le hayan otorgado 38 contratos mensuales por cantidades que suman 1.285.000 pesos. Está además el hecho, que también consignamos ayer, de que los propietarios son una pareja, Cristian López López y Fabiola López Arrona. Ella trabaja en el Instituto Cultural de León en la Escuela de Artes. Es responsable del control escolar desde 2016. Según se pudo constatar, los aspirantes que quieren ingresar a esta empresa a trabajar son enviados con la encargada de recursos humanos de la empresa, que resulta ser la misma funcionaria del Instituto Cultural de León. Es algo confuso en realidad. A los responsables del Instituto Cultural de León no se les hace raro, probablemente es una empresa que les cobra un precio módico, pero de cualquier manera deberían revisarles una instancia pública y debería actuar con más formalidad. Sobre todo si el propio municipio de León, a través de su dirección de seguridad privada, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, regula esto para el público en general. Podría empezar por casa. Vamos a ver un episodio interesante. Un usuario que simuló buscar trabajo en la empresa de seguridad SEC-Texis solicitó una entrevista con la directora de recursos humanos, que es esta funcionaria del ICL, y lo citaron para su entrevista en la Fuente de los Leones. Imagínese usted. Este es el audio que grabó esta persona como un usuario simulado. Bueno. Oye, disculpa, con Fabiola Rona. ¿De parte de quién? Mira, busqué en Empleos de León una solicitud de guardia y quería preguntarlos, pues, ahora sí que, de dónde podía checar o algo así. Bueno, estaba viendo los requisitos y todo eso, y pues casi todo, bueno, todo lo cumplo. Lo cumplo, sí. Sí. Ok, mira, este, intervista para... Mira, este, si te pudieras presentar el día de mañana, a las 10 de la mañana. Permíteme. Ajá, ¿tienes dónde apuntar? Sí. Mañana... Ajá, sí, dime. Mira, para no errarle. En la mera Fuente de los Leones, a las 10 de la mañana. Ahí nosotros asistimos todo el día en el centro. ¿En la Fuente de los Leones? Sí. Ok. ¿En qué parte o hay el... En la mera Fuente, sí. Ok. Si me puedes marcar ya cuántas es ahí, y nosotros ya... Nosotros estamos ahí cerca. Ah, ok. ¿A este mismo número? Sí, a este mismo número me marcas, y ya no... ya te... ya te explicamos los servicios, pagos y todo. Ok. Yo soy Cristian López. Cristian López. Así es lo que te voy a decir, porque a lo mejor marqué mal y... No, no, no. No, no, no. Es la licenciada de recursos humanos, pero pues yo soy el... el que también checa supervisión y todo eso. ¿En qué hora yo, perdón? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ándale. ¿Cómo te llamas? Ah, Fernando. Fernando, déjame te guardo. Fernando Daniel. Fernando Daniel. Sí. Ok. Bueno, estaba muy bien, Fernando. Entonces mañana nos vemos a las 10. Ok. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Bueno. Cristian. ¿De parte de quién? Ah, soy Fernando. Oye, chiste, te acabo de hablar hace ratito. Fernando Daniel, sí, dime. Sí, sí, sí. Oye, disculpa, nada más una molestia. Fíjate que el teléfono es de mi esposa. Ajá. Y mañana, pues voy a andar sin teléfono, pero sí te puedo marcar de los teléfonos que están por ahí. Nomás que ya, así, bien, 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 para no errarle, si vas a ir, no sé, de algún uniforme o algo así, o si quieres que llegue a algún lugar. Digo, para que no se me complique. A ver, mira, ahí te va. ¿Tienes dónde apuntar? Ah, sí, dime. Mira, ¿es La Paz? La Paz. Ajá. ¿820? ¿120? ¿120? ¿112? ¿112? ¿12? Ajá. Sí, Colonia Centro. Ok, Colonia Centro. Ok. Muchísimas gracias, Cristian, y disculpa la molestia. No, no te apures, Fernando. Entonces, nos vemos mañana a las 10. Bueno, sí, parece muy informal que para una empresa de seguridad lo citen a uno en la Fuente de los Leones. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.